¿Qué tal gente motera? Hoy desde mi oficina vamos a hablar de la presentación de una moto para el 2023 de BMW. Se trata de una moto pequeña, que llaman de iniciación. Es la G310RR. Empezamos. La gama G310 de BMW ya está en catálogo la G310GS y la G310R. Pues bien, ahora BMW da una vuelta de tuerca más y va a sacar la G310RR. Esta moto saldrá más que probable a finales de este año o a principios del 2023. Y ya se puede reservar en la página de BMW. Es una moto que en India debe de estar saliendo ya a la venta. Y se basa en la moto TVS Apache RR310. Va a tener un carrenado muy similar y unas formas también muy similares. Las luces son LED con unos intermitentes minimalistas, una posición al ataque de conducción con las estriberas elevadas y un tubo de escape también elevado. Va a ser una R auténtica que va a dar una velocidad a punta aproximada de unos 160 km por hora. El motor es un monocilíndrico con doble árbol de levas en cabeza y cuatro válvulas por cilindro, por supuesto. Que dará un caballaje 34 caballos a 9.700 revoluciones y el par motor será de 27,3 Nm de par. En cuanto a los colores serán los colores de guerra de BMW, el blanco, el rojo y el azul. Y después tendrá un negro metalizado que es exactamente igual que la BMW R1000RR, los mismos colores. Y copiará en cuanto a formas prácticamente la TVS Apache 310 RR como ya os he dicho. La suspensión delantera será una suspensión dorada y atrás llevará un monoamortiguador totalmente regulable. Probablemente también sean regulables las prestaciones de la horquilla delantera. Al igual que ocurre con la tope de gama de la TVS Apache RR 310. Prácticamente la va a calcar la moto a esta que ya se conoce, sobre todo en México y en Argentina. Por lo demás es una moto que delante monta disco de 300 mm y detrás monta un disco de 240 mm. Ambos accionados por pinzas by brake, que es la segunda marca de Vembro, como ya sabéis. Llevará ABS doble canal y bueno, pues poco más que decir de esta moto. Se estima un tiempo de 7,17 segundos en acelerar de 0 a 100 km por hora. Y como ya os dije, una velocidad máxima de 160 km por hora. La llaman de iniciación, pero bueno, es una moto para divertirse. Aquí os dejo unas imágenes de la moto, unas imágenes fijas de la moto. Y después el vídeo promocional de BMW para que veáis qué belleza de moto para los... Bueno, los que quieren iniciarse en el mundo de las carreras. Hasta otra ocasión, moteros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!